Cuatro coches coloreados. Aquí viene un coche gris. Empuja un cubo con el número uno. Pero, ¿por qué? ¡Oh, mira! Un arco mágico amarillo y muchas bolas amarillas. ¿Puedes adivinar lo que pasará ahora? Está ok. Pasa a través del arco mágico con su cubo. Bien, ahora tú y tu bola sois amarillos. ¡Oh, más cubos! ¡Ey! Vamos a construir una torre contando los cubos. ¡Contemos! Uno, dos... ¡Oh! ¿Qué número viene a continuación? Debemos ayudar al coche a encontrar un cubo amarillo con el número tres. ¡Aquí está! El cubo amarillo número tres. ¡Sí! Y ahora, el número cuatro puede saltar también. ¡Estupendo! ¡Aquí hay una grúa de color gris! ¡Creo que quiere unirse a la fiesta! ¡Vamos, grúa! ¡No! ¡No! ¡Esta manera! ¡Oh, amigo! ¡Nuestra torre se ha caído! ¡Sí! ¡Ahora la grúa es amarilla también! Estoy seguro que la grúa va a construir la torre de nuevo. ¡Vamos a ayudarla a contar! El dos encima del uno. A continuación, el tres. Y luego, el cuatro. ¡Lo conseguimos! Pero... ¿Vamos a comprobar que esté correcto? ¡Vamos! ¡Cuenta conmigo! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Amarillo! ¿Qué color vamos a elegir en el siguiente juego? ¿Rojo, verde, naranja o amarillo otra vez? Por favor, danos tu opinión. ¡Adiós, amigos! ¡Gracias!